Hola, soy Cristina de la página 22 Sombras de Colores y hoy estoy muy feliz y muy contenta de estar otro viernes más con todos ustedes. En este vídeo de hoy vamos a hacer un pastel súper, súper bueno, tembloroso, vamos, un pastel de nube. Más concretamente el cheesecake japonés. Mirad, por aquí podéis ver cómo me ha quedado, ¿vale? Mirad, 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 qué pinta y qué bueno, bueno está. Y lo más importante, que tiembla. Que eso es súper importante, para que sea un pastel original japonés, tiene que temblar. Así que nada, espero que os guste mucho y que veáis a ver el vídeo. Un besito, dentro vídeo. Bueno, pues voy a decir los ingredientes que vamos a usar. Vamos a usar todos los productos de Carrefour, ya que esta receta, para participar en el concurso, te decía que tenía que ser todo, todo, de Carrefour, ya sea calidad de origen, bio, la marca propia Carrefour, la que sea, pero tiene que ser de Carrefour. Entonces yo he optado por todo bio, uno de calidad y origen y otro del normal, ¿vale? Pasé un poquito más variado y ahora os voy contando. Bueno, vamos a utilizar la mantequilla esta, ecológica, bio. Pone 250 gramos, pero yo la voy a partir por la mitad. Usaremos solo la mitad. Luego, la crema queso esta, para untar, también de Carrefour bio. Estos son 200 gramos. Yo este lo voy a usar entero. Luego, la leche, también es bio. Leche entera, había varios, está la semi, creo que la desnatada, creo. Pero yo he cogido la entera. De esta, un vasito. Vamos a usar los huevos de calidad y origen, ¿vale? Son 12 huevos, de los cuales vamos a usar 8 yemas y 12 claras, de estos huevos. La harina es harina de trigo, también de Carrefour bio. De esta vamos a usar unos 150 gramos, si no, yo creo que un vaso. Yo creo que de esto vamos a usar un vaso, ya que esta receta... Uy, es que o me pongo muy bruto o me pongo muy fina. Ya que esta receta te hace de usar maicena. Pero maicena, es decir, harina fina de maíz, no tiene Carrefour, tiene harina de maíz. Pero yo no me fiaba, entonces estaba buscando las equivalencias. Y digo, bueno, si no hay esto, pues dice que echemos... Porque son 60 gramos de la harina y 60 de la maicena. Si tú no quieres usar solo los productos de Carrefour, bueno, puedes optar por utilizar la maicena mitad y mitad. Yo en este caso voy a usar 120 gramos, que yo creo que es un vaso de harina. Este de aquí. Y luego, azúcar en sí bio no hay en Carrefour. Y menos azúcar de Carrefour. Me he vuelto loca buscando por todo el... Por todo el lineal bio, por todos los azúcares y nada. He encontrado esto, que es fructosa, ¿vale? Que también sirve para endulzar. Y según la equivalencia, si vamos a usar un vaso de azúcar, pues de hecho la mitad. Así que nada, vamos a ver qué tal. Bueno, pues estos son los ingredientes, ¿vale? Los alimentos que vamos a usar, pero sí los utensilios. Vamos a usar un cazo para las mezclas en el fuego. Este de aquí es una batidora, que si no la tenéis, pues la de varilla mismo, la manual, que sería esta de aquí. ¿Vale? Pero bueno, ya que lo tengo, voy a aprovecharla. Esto es para montarlas claras. Luego, antes de montarlas, hay que separarlas. Yo voy a utilizar dos tazones. El vasito para las mediciones. Y un molde de horno, preferiblemente, que sea así, ¿vale? Que tenga esto, para nada más que se abra y ya está. No haya ningún problema. Si no, no pasa nada si no lo tenéis. Este creo que es de 24 centímetros. Bueno, es como mi mano, un poquito más grande. Un separador. Es que ya que tengo un producto, ya que tengo utensilios, hay que usarlo o no. Porque si no, después me gordo y me regaña. Y me dice que es que compro tontería, que no los uso. Os lo veo usar. El separador de yema. Este de aquí, ¿vale? Si no, pues como toda la vida, abres el huevo con cuidado y vas quitándole la yema. Papel de horno. Esto es para forrar el molde. Y, bueno, vamos a usar un bol, que no lo he sacado. Que se me ha olvidado. Pero bueno, sobre la mancha seguramente coja más cositas. Un bol para mezclarlo todo y darle movimientos envolventes con ayuda de la espátula. ¿Vale? Movimientos envolventes, envolventes y envolventes. Y, bueno, pues esto es todo. Vamos con la elaboración. Bueno, he bajado un poquito la cámara, ¿vale? Para que veáis qué es lo que voy a hacer. Lo primero que voy a hacer es cortar el papel de horno y forrar el molde. Así que nada, ponemos una tijerita. Vamos a cortar el papel. Dos franjas horizontales. Le damos la vuelta porque si no se rique. Vale, yo creo que ahí está bien. Y yo creo que si lo pongo así, ahora lo perfecciono. Con cuidado de que no se mueva. Bueno. ¿Viste bien? Aquí vamos. Ahí. 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 Bueno, así yo creo que no se me cortó tanto la cabeza. Bueno, mira, para que se pegue en el molde, vamos a coger la manteca un poquito. ¿Vale? Un poquito, un poquito, con una cucharita misma hacemos así. ¿Vale? Esto es para que se pegue. Y para que no se mueva. Así lo haremos mucho más fácil. Y para que no se mueva, vamos a coger un poquito más. Y para que no se mueva. Y para que no se mueva. Y para que no se refere. Ahí. Ahí. Y para que no se muere. Y para que no se muere. Hay. Mira que maravilla Ya está, esto ya no se mueve Lo vamos a dejar ahí y vamos al siguiente paso Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es poner los tres productos que hay en el fuego Que son la mantequilla, la leche y la crema para untar Vamos a coger un vasito de leche Lo vamos a echar Aquí para cuando nos haga falta usarlo Pero lo primero, lo primero, lo primero Que vamos a echar en el fuego Vamos a encenderlo Esto lo dejamos aquí a un ladito Esto ya lo quitamos Vamos a limpiar un poquito Uy, que me he equivocado de fuego Abrimos la crema para untar Y la echamos aquí Como os he dicho, la voy a echar toda Vamos a echar la mitad De la manteca Vale Ahí va Esto lo cerramos Y lo quitamos Y ya como tercer ingrediente que vamos a echar aquí Va a ser la leche Y nada más que tenemos que darle vueltas y vueltas y vueltas Con una batidora de varillas ¿Vale? Hasta que se derrita todo Con cuidado de que no se nos queme Y no se nos pegue en el fondo Y nada, mucho amor, mucho amor Mucho amor Lo que tenemos que conseguir con esto es una crema homogénea ¿Vale? Que no se ve ningún tropezón ni nada Así que nada, voy a parar Y ahora seguimos Bueno, pues esto ya está Todo, todo, todo Unido Se han unido los tres ingredientes Y queda como Una salsa súper, súper cremosita ¿Vale? Así que nada, esto lo reservamos a un ladito Y vamos a separar las claras de las yemas Bueno, ahora vamos a separar, como os he dicho Las claras de las yemas Vamos a abrir esto ¡Ay, qué bonito! Bueno Como os he dicho Primero vamos a coger Ocho yemas Y las vamos a pasar al gol grande ¿Vale? Vamos a dejar aquí Lo que son las claras Vamos a ver Esto tiene su peluceo, ¿sabes? Porque mira Algo así Y Sin ningún huevo se estripa Mira Esta primera yemita Ya estaría ¿Vale? Ahí Bueno, pues así Hasta ocho Bueno Ya casi estamos en la mitad de la receta Ahora ya que hemos separado Lo que son las claras de las yemas Las claras las vamos a reservar Para luego batirlas Y ahora mismo Nos vamos a centrar en batir las ocho yemas Junto con la mezcla que hemos hecho en el fuego De la mantequilla La leche Y la crema de untar ¿Vale? El queso de untar Esto lo vamos a batir todo Y lo vamos a reservar Para luego mezclarlo con las claras montadas ¿Vale? Pero Antes de nada Ahora es el momento de programar el horno Lo vamos a poner a máxima potencia A calor arriba y abajo El tiempo que tardemos en hacer esto Y ya Ahora os digo Como se sigue la receta Bueno, ahora no quiero salir yo Porque quiero que veáis Como lo vamos a batir Batimos esto Como si estuviéramos haciendo una tortilla Y una vez que estén Las yemitas Unidas Sin dejar de batir ¿Vale? Vamos a echar Lo que es la mezclita esta Muy poquito a poco Y ya sabéis Con mucho cariño Y amor Sin dejar de batir Para que se agregue todo Y no formen grumos No se corten Porque este pastel Para que tiemble No podemos asustarlo Es un poquito contradictorio Pero Es así Si lo tratas con cariño Sube y tiembla Así que lo echamos Poquito a poco Ahí se me cae Y Esto lo vamos a poner por aquí Le damos dos vueltecitas más Y ahora sería el momento De agregar La harina Y la maicena Que como os he dicho Voy a añadir Solo un vaso de harina Tamizada ¿Vale? Si no tenéis un tamizador Pues con un colador De este tipo ¿Vale? Os sirve Pero bueno Ya que tengo cositas Como os he dicho Para que no me regañen después Voy a usarlo Así que Esto Lo vamos a dejar Un momentito Mientras Vamos a poner las claras Para que se monten Las echamos todas aquí dentro Ahí lo dejamos ya ¿Vale? También nosbernamos Gracias por ver el video. 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 Yo he cogido dos hojitas de papel, las vamos a poner aquí, justo debajo del molde y lo vamos a llenar de agua, para que así también se coza un poquito. Así que nada, esperamos que esto ya esté hirviendo y ya estaríamos listos. Bueno, vamos a echar primero la masa, sin llegar hasta arriba del todo. Bueno, tampoco me ha sobrado tanta... ¿Qué va, mira? ¿Qué va, mira? Pues nada, ahora toca meterlo en el horno. Lo metemos en el horno. No, para nada, para nada, si queremos que me bajo, con la luz del móvil, lo miramos. Lo bajamos, después de los 25 minutos, cuando llegue a las 3 de la tarde, lo bajamos a 25... Ay, perdona, a 140 grados, y lo dejamos 55 minutos. Y nada, ya veremos el resultado final. Bueno, pues ya es la hora, ya son las 4 menos 5, vamos a ver qué tal. ¿Qué tal, qué tal? ¡Buah! ¡Qué pintón! Se me ha rajado un poquito por aquí arriba, pero no hay problema, no hay problema. Dios pintón. Voy a sacarlo mejor y vamos a verlo. Bueno, pues he hecho el logo de Carrefour y ahora lo suyo sería echarle azúcar glass. Así también tapo un poquito lo que he hecho de aquí. ¿Qué pasa? Que azúcar glass, entre que no la he visto y demás, no sabía si había hecho marca entonces. Con la fructosa misma, la vamos a hallar en un picador o en un molinillo y vamos a fabricarla nosotros mismos. Nada más que tengo que echarla. Bueno, ya lo hemos desmordado y... Y mirad, 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 como tiembla. Pues esta es mi propuesta para el concurso de Carrefour. Vamos a desmordarlo. Estoy súper contenta con el resultado, ya que podéis ver que no está nada, nada crudo. Y mirad, 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 como tiembla. Y se escucha súper, súper espumoso. Parezco una nube. Mirad, os lo voy a enseñar por dentro. Mirad. Madre mía, madre mía. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a la prueba de fuego. Vamos a ver. Mirad, mirad, escuchad. Bueno. Dios mío. Parece que le estoy dando un poco a una nube. Buah, qué bueno. Os lo prometo. Está tremendísimo. A ver si lo escucháis. Qué bueno. Bueno, me voy a hacer un cafelito para acompañarlo. Así que nada, espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis que me podéis dejar escrito por aquí debajo un comentario diciendo si os ha gustado, si este pastel lo habéis intentado alguna vez o tenéis una receta más fácil o todo, todo, todo. Lo que ustedes queráis me lo podéis dejar escrito por aquí debajo. También si eres uno visitante y acabas de descubrirme, yo os voy a dejar por aquí el botoncito de suscribirse para que le des y así puedas pertenecer a esta pequeña gran familia. Bueno, pues nada, un besito y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.